de las mañanas de esta semana. La máxima que alcanzamos hoy es el mediodía 28 grados centígrados y el resto de la semana se presenta de la siguiente manera con un pronóstico lluvioso que puede, como les digo, presentarse con un 30 a 40% de posibilidades, sobre todo en la tarde, noche y madrugada. Mañana miércoles 26.15, jueves santo, una máxima de 27, mínima de 15, el viernes santo, es raro que un viernes santo no sea lluvioso, una máxima de 28, mínima de 15 y sábado, sábado de gloria, una máxima de 28 y mínima de 14. Ya veremos a lo largo del fin de esta semana cómo se comporta el domingo y cómo iniciaremos la siguiente semana, la semana de Pascua, aquí en Guatemala. La 8.41, estoy en el clima y seguimos con más. Todos los días desde muy tempranito lo acompañamos con la información, con los títulos más relevantes de Guatemala y el mundo y aquí repasamos esos titulares. Se los presentamos nuevamente para que salga informado de casa. En las noticias de Viva la Mañana, algunos temas interesantes, eclipse lunar es observado por miles de personas en diferentes puntos del país, la famosa luna roja. Atención, pues se reporta un aumento en el precio del combustible y pudiera afectar incluso los pasajes en esta época. En otros temas importantes, Procuraduría de Derechos Humanos inspecciona el servicio de transporte extraurbano ante la acumulación de denuncias. Jesús de las Tres Caídas recorre las principales calles del centro histórico. Autoridades de la Procuraduría General de la Nación recomiendan identificar plenamente a los menores de edad en estas actividades de descanso. Tome sus precauciones y va a asistir a alguno de estos actos. Y en San Marcos, rescatan a niña que fue raptada de los brazos de su madre. En varios allanamientos, fuerzas de seguridad capturan a miembros de una banda criminal. Mientras tanto, también tenemos información del mundo. Se cumple un año de gobierno en Venezuela. La oposición aún no acepta derrota. La Unión Europea advierte de nuevas sanciones a Rusia por la crisis en Ucrania. 8 de la mañana con 42 minutos. Recuerde, todos los días arrancamos muy tempranito el repaso informativo en Viva a la Mañana. Empezamos a las 5 con 44, 5 con 45, más tardar para llevarle todas las noticias. Y siempre, todos los días, acá lo esperamos para compartir con ustedes una sonrisa, pero también muchas noticias. Y siempre hay cosas interesantes. Se van sumando a la revista Amigos, Amigas, que de hace mucho tiempo están con nosotros. La gente apruebe desde siempre, por supuesto, con muy buenos consejos. Y todavía estamos a tiempo, nos quedan dos días. Yo creo que todavía se puede lograr algo, así que vamos a ver qué nos comenta Bayron al respecto. Adelante, Bayron. Regina, buenos días. Muchas gracias, compañeros. Efectivamente, sí, como bien lo decían, ya se están sumando a Viva a la Mañana a estos amigos, que nos encanta recibirlos porque siempre traen muy buenas noticias. Y hoy le damos la bienvenida a nuestra querida Regina Solís, desde Aprode, que siempre que viene nos trae las mejores promociones, los mejores productos ya en este cierre de promoción de verano. Pero a tiempo justo, Regina, para que todas las personas todavía nos pongamos fit, como debe ser. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, gracias, Bayron. Sí, estamos a tiempo, estamos a Marte Santo. Ya estamos ya encaminados en la Semana Santa. Y sí, cerramos la promoción. Ya hoy y mañana, 15 y 16 de abril, cerramos esto y lo venimos a cerrar acá con broche de oro. Y para beneficiar siempre a todas las personas que van a tener la oportunidad de que sí participan, si marcan el PBX que está en pantalla o envían un mensaje de texto, van a poder tener su crema Beauty Line, la que escojan. Y traemos la promoción de las dos que más han necesitado las personas en esta temporada de verano, que es la crema reductora de abdomen. Esta la pueden escoger como al ganador, al que va a obtener ese obsequio de la crema reductora, la que elimina la grasa visceral, la que es preventiva y curativa, o la crema Beauty Line Anticelulitis para las piernas, para cualquier área del cuerpo, incluyendo también el tórax, para eliminar esos depósitos y nódulos celulíticos. Esta es una crema fácil de aplicar, es natural, el proceso de eliminación se va viendo y sintiendo diariamente y es en la comodidad de la casa. Marquen en cualquier lugar de Guatemala que se encuentren, porque son dos personas que van a ganar en el interior de la república y dos personas para la capital. Todas las personas que participen van a obtener una gran promoción del tratamiento Slimbox 2x1. Así es que apresúrense, marquen el PBX o envíen un mensaje de texto, porque vamos a ver más adelantito cómo es que Slimbox en esta época de verano, muchas personas han aprovechado a tomarlo en pareja o a tomar el tratamiento a mitad de precio y esto se cierra mañana, ya solo lo tenemos martes y miércoles, como les mencioné al principio, se cierra esta promoción de verano, que muchas personas se han beneficiado y usted no tiene que ser la excepción. Marquen, participen, promoción 2x1, las cuatro personas ganadoras, donde pueden escoger perfectamente su crema Beauty Line, la de abdomen o la que va a eliminarles la celulitis. Estas promociones van a todas las personas que han llegado a PRODE y que aquí podemos ver en pantalla el temor a pesarse, el temor a seguir acumulando esa grasa, vienen y por ejemplo en la crema Beauty Line de abdomen, al aplicársela va a movilizar esos depósitos de grasa y va a eliminar. Tanto hombres como mujeres sueñan y desean y necesitan un abdomen plano y firme. Y aquí tenemos la solución con los productos de PRODE, Regina, porque sí son varios casos los que también hemos tenido nosotros la oportunidad de compartir con nuestros televidentes casos y testimonios reales de personas que sí se les ha visto el cambio y lo único que tienen que hacer es atreverse a hacer ese cambio. Ahí sí que ustedes le dan a las personas las herramientas y los productos, ellos lo único que tienen que hacer es contactarlos a ustedes, dar el primer paso y dejarse guiar. Por supuesto y empezar el tratamiento, terminarlo, es en la comunidad de la casa unos minutos diarios, es aplicado a cualquier hora del día, es exhortar como dicen todas las personas para que cuiden su salud, cuiden su estética y el mantenimiento de por vida, lograr ese mantenimiento, esa motivación. Si usted sabe cómo, si un día consume alimentos y excesos de grasa, ¿cómo y con qué recompensarse el día siguiente? Pero ya es un mantenimiento. El problema de la celulitis en las mujeres de cualquier edad, no necesariamente tienen que tener un problema de sobrepeso o de obesidad para tener esa acumulación de grasa. Esa no tiene relación con el peso, tiene relación con la acumulación de toxinas e impurezas, con la retención de líquidos en el cuerpo y que se acumulan esos depósitos, esos nódulos celulíticos. La crema Anticelulitis Beauty Light se lo elimina, se lo garantiza y puede ser una de las obsequios que usted puede escoger si está en esas cuatro personas ganadoras. ¿Qué tiene que hacer para ser una de esas cuatro personas? Marcar el PBX que está en pantalla o enviar un mensaje de texto y aprovechar hoy y mañana esa gran promoción que hoy sí ya cerramos el día de mañana con la gran promoción 2x1 de Slimbox, que es aplícatelo fácil, aplícatelo en tu casa. 25 minutos diarios es eliminar un promedio de media a una libra diaria y de 2 a 3 centímetros por área del cuerpo semanalmente. Es de 8 años en adelante, como lo pueden ver, para hombres y mujeres. Ahora, Regina, las personas que van a ganar, como lo decía, son dos en la capital y dos en el interior. Así es. Para aclararles, ¿van a elegir, van a recibir los dos o tienen que elegir entre una de ellas? Eligen, si quieren, la de abdomen o la de celulitis. Tienen que elegir una. Una. Es un gran regalo porque es un tratamiento que beneficia a la persona, tenga el problema que actualmente esté padeciendo, por la acumulación, por el exceso que esté padeciendo, ya sea hombre o mujer, y la edad no hay ningún problema. Es un tratamiento natural, sin contraindicaciones médicas y 100% efectivo. Así es que aproveche, por algo estamos acá, cerrando en Viva la Mañana, la gran promoción de verano de Laboratorio APRODE y que usted tiene que ser una de las personas que se beneficien el día de hoy. Así que apresúrese. Apresurarse, seguro que sí. Si te quedas con nosotros, entonces más adelante vamos a los ganadores. Las cuatro, claro que sí. Bueno, entonces ya lo sabe, la promoción ya está hecha para que usted también la aproveche, APRODE también trayendo estas excelentes opciones para nosotros tener una mejor figura y lucir mejor, no solamente este verano, sino el resto del año y el resto de nuestras vidas. Más adelante vamos a conocer entonces quiénes son esos dos ganadores del interior y esos dos ganadores de la capital gracias a APRODE. 8 de la mañana con 49 minutos. Nos vemos al randito, Regina, ¿te parece? Aquí me quedo. Aquí te quedas. No me muero. Aquí te quedas con nosotros. Vamos a la pausa, no le cambie. Ya regresamos con más y seguimos aquí en la mañana. Es como nieve, es tierra que me vio crecer. No se olvida de donde se viene, se lleva en el alma, se defiende con el corazón.